... Se acabaron los secretos, se acabaron los misterios, terminó Vidas Robadas. Cientos de personas se juntaron en el Teatro Ópera para enterarse junto con los actores cómo era el final de esta novela. Lanación.com llegó hasta el teatro para que los actores nos hagan un balance de cómo fue trabajar en Vidas Robadas. Una tira que nos compromete a todos, como actores, como ciudadanos, hemos concientizado, yo fundamentalmente como actor he concientizado muchísimo a partir de Vidas Robadas y también entiendo que se despertó el interés por la gente de saber de qué se trata la trata de personas. ¿Y algo negativo? Que no haya aparecido Marita Verón. Positivo todo, a nivel personal, profesional, para mí fue la verdad que la gente de Telefeme me convocara para hacer este producto, que confiaran en mí y trabajar con la gente de Vidas Robadas, o sea, todos los actores, toda la parte técnica, todo, fue increíble. Me gustó trabajar en una novela, en una ficción, con estas bestias de compañeros, así que eso por sobre todo. Y si podemos contar algo importante, también está mucho mejor. Positivo todo, es trabajo, compañeros de la vida, compañeros de ruta, colegas. Muy positivo, primero porque está cumpliendo una función social que pocas veces se da hacer un trabajo que tenga este tipo de repercusión social. Y después porque, qué sé yo, tengo un elenco espectacular. A ver, balance, súper positivo, me hubiera gustado que hubiera más tiempo, menos horas, y bueno, sí, es más positivo que lo negativo realmente, porque siento y veo que hay mucha repercusión de la gente que está acá, se ve, se siente eso, ¿no? Es muy positivo eso. Un privilegio, un privilegio, yo nunca participé de algo que tuviera este peso, así que la verdad es que es un enorme privilegio y una responsabilidad muy grande, así que esperamos que el final esté a la altura de la expectativa, que pase hoy esto y que la gente esté tan agradecida de la entrega, haber tenido un equipo como el que tuvimos, todo eso, es un gran premio. Con mucha emoción. Y lo positivo de todo esto, lo que me está pasando en este momento, y no tengo nada negativo para contar ahora. Ahora lo que quiero es entrar, estar un poco con mis compañeros. Y para mí es un cierre de un año maravilloso, creo que uno de los mejores años de mi vida. Muy positivo, amigos, buenos compañeros, buenos actores, una buena novela, todo positivo. ¿Y cómo estás viviendo esta noche? Muy nerviosa. Todavía no caigo, aparte terminamos de grabar hace horas, así que con una mezcla entre cansancio, nostalgia, nervios. Me ayudó muchísimo para poder difundir y prevenir el delito de trata de personas y para que muchas familias argentinas abran los ojos y cuiden a sus hijos. ¿Surgió algo a partir de la novela en tu caso con tu hija? Sí, empezamos a recibir muchísima información, denuncia, gente que nos llegó hasta la fundación a entregarnos informaciones muy importantes que nos sirven muchísimo para la causa de Marita. que no pase nada. ¡Usted sabe lo que me ofrece! ¡Usted sabe lo que me ofrece!